Música Queremos que seas feliz, que brinque tu corazón Que se oiga hasta el piraí, el eco de nuestra canción Que se oiga hasta el piraí, el eco de nuestra canción Nos traemos que regalar, nuestro corazón Que te vamos a entregar, en esta humilde canción Que te vamos a entregar, en esta humilde canción Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón Que te vas a entregar, en esta humilde canción Donde crecen los anitares, provinciales, a la fe Que te vamos a entregar, en esta humilde canción Que te vamos a entregar, en esta humilde canción Que te vamos a entregar, en esta humilde canción Así nace nuestro corazón Nuestro corazón Y ilusión Música Música Tengo que sufrir porque en el cielo Tengo que sufrir porque en el cielo Tengo que sufrir porque en el cielo Mi corazón